Cambiando de tema, la historia de vida de seis mujeres ayacuchanas fue recogida en un libro denominado Tejiendo Vidas, un texto que nos revela la fortaleza y capacidad de lucha de sus protagonistas frente a la violencia terrorista que afectó al país casi por dos décadas. El conflicto armado interno que padeció Ayacucho durante 20 años tuvo un enorme impacto en la vida de su población. No obstante, esta experiencia negativa motivó a seis mujeres quechohablantes a escribir el libro Tejiendo Vidas. Alejandra Tinco, Brigida Torres, Cirila Tinoco, María Santa Fe León, Olimpia Gavilán son las protagonistas. Es difícil recordar esos tiempos para mí, pero Dios quiera que ya no vuelva estos tiempos y yo quiero desde acá decir a las mujeres que salgamos adelante, sobresalgamos las mujeres que no nos quedemos atrás. Estas mujeres se emocionaron al relatar lo que significó para ellas la violencia terrorista. Las participantes de Tejiendo Vidas fueron elegidas en un concurso promovido por la Asociación de Servicios Educativos Rurales y el Instituto de Investigación y Promoción de Desarrollo y Paz en Ayacucho. Ello en el marco del proyecto Reconocimiento y Ejercicio de Derechos de Mujeres Ayacuchanas. Es mostrar la mujer víctima, sí, porque lo vivieron, no se puede negar, pero también la mujer que como ave fénix supo levantarse y seguir luchando y seguir siendo partícipe de su comunidad. Durante la presentación del libro Tejiendo Vidas, fueron presentadas también las ganadoras del concurso Mujeres Constructoras de la Paz, quienes con sus canciones y narraciones resaltaron la esperanza después del horror.